Pese a ser una de las peores campañas de los últimos años, Becite será la capital aragonesa de la gastronomía micológica y los visitantes podrán degustar varias tapas con las setas como ingrediente principal. Además, habrá charla sobre micología y se podrá contemplar una exposición de setas recogidas por todo el país. Bueno, después de muchos días de buscando setas por el monte, que este año ha sido flojo porque hay pocas, y luego también mucho trabajo de buscar patrocinadores, gente que ayude a colaborar estos días, y bueno, como todos los años, mucho trabajo. Ante la masiva llegada de visitantes, el ayuntamiento acondicionará varias zonas de aparcamiento y coordinará un dispositivo para el correcto funcionamiento del tráfico. Pues bueno, si por ser un día solo, una fiesta que solo es un día, la previsión son de más de 2.000 personas, de 2.000 a 3.000 personas que van a acudir, es decir, si hace buen tiempo. Sí, porque es un caos de coches que vienen, porque es muchísimo tráfico para un día. Además, es que es todo para el pueblo, que los demás días la gente va al Parrizal, va a la pesquera, pero este día es todo en el pueblo. El encargado este año de inaugurar la 21ª edición del Día de los Bolets será el director del Instituto Europeo de Micología e investigador del CITA, Fernando Martínez Peña. Se trata de una de las ferias más consolidadas del Matarraña.